Hola que tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión voy a hacerle la orilla a la servilleta de justo para ti mamá voy a utilizar hilo cristal este es un metálico y lo voy a tejer con un gancho con un gancho del número 1.75 bien puede ser 1.25 o 1.50 o con el que te acomodes voy a iniciar aquí en una de las esquinas ya clave mi gancho tomo mi hebra y jalo voy a iniciar con medio punto y hago dos cadenas una dos cadenitas y ya esto se convierte en un macizo ahora cuento otra vez tres cadenas una dos y tres cargo mi gancho dejo espacio en la tela y clavo es el espacio que dejo es aproximadamente un centímetro y hago el macizo así queda otra vez tres cadenas una dos tres cadenitas cargo mi gancho dejo espacio en tela y hago el macizo y hago el macizo y hago el macizo y así llego a la siguiente esquina llegué a la esquina y aquí hago el macizo hago mis tres cadenas de separación una dos tres y aquí solamente en las esquinas voy a clavar en el mismo espacio que hice el macizo para que me quede una uve solamente voy a hacer esta uve en las esquinas ya después sigo haciendo mis tres cadenas espacio en la tela y el macizo hasta terminar esta vuelta con estas tres cadenas termino esta vuelta cargo mi gancho y aquí en el primero en el primer macizo que hice o medio punto vuelvo a clavar recuerden que en las esquinas estoy haciendo una uve y hago ese macizo ahí están dos macizos clavados en el mismo espacio aquí voy hago una cadenita vuelvo a cargar mi gancho y aquí arriba no en el espacio en esto abierto sino en la primer cadenita clavo y hago un macizo aquí no hice las tres cadenitas porque quiero que mi hebra esté en medio de esa uve ahora lo que voy a hacer aquí lo voy a hacer en los motivos que sean necesarios para terminar la vuelta subo con tres cadenas una dos tres cadenas estas tres cadenas van a sustituir a un macizo uno de cuatro aquí mismo hago los tres para que en total sean los cuatro con las tres cadenas van tres y cuatro hago tres cadenas de separación y aquí mismo vuelvo a hacer otra vez cuatro macizos uno dos tres y cuatro macizos que forman un abanico hago tres cadenas una dos tres cadenas que voy a fijar con medio punto en este primer macizo medio punto giro la labor que quede del lado del revés y subo con tres cadenas una dos tres estas tres cadenas vuelven a sustituir al primer macizo de cuatro en este espacio hago esos tres macizos uno dos y tres y las tres cadenas ya son los cuatro cargo mi gancho y aquí en medio del abanico voy a hacer cinco macizos uno dos tres cuatro macizos cuatro y cinco hago cuatro cadenas de separación dos tres y cuatro y otra vez en este mismo espacio voy a hacer cinco macizos uno dos tres cuatro y cinco macizos giro la labor ya toca del lado del derecho y me voy a recorrer con puntos rasos o puntos deslizados hasta el último macizo sería el quinto aquí entonces hago esos puntos deslizados ya que llegue a este último subo con tres cadenas una dos tres cadenas y aquí en el espacio hago tres macizos hago tres macizos dos tres macizos y el de las cadenas cuatro vuelvo a hacer tres cadenas una dos tres que voy a fijar aquí en el espacio en este espacio con un punto deslizado subo con tres cadenas una dos tres y vuelvo a hacer tres macizos en ese mismo espacio y el de las cadenas van a hacer cuatro uno bueno ya serían dos tres y cuatro cuatro y otra vez tres cadenas una dos tres estoy haciendo lo mismo que aquí y con un punto deslizado aquí en el espacio fijo subo subo otra vez con tres cadenas una dos tres y vuelvo a hacer tres macizos en este mismo espacio un macizo un macizo y el de las cadenas dos tres cuatro hago un último aquí son cinco en total con las cadenas y aquí voy a en el último en los últimos macizos cuatro macizos que tengo que son estos cargo mi gancho estos son los del abanico en estos no hago esos últimos cuatro macizos como aparece abajo uno dos tres y en el de las cadenas clavo y ya son los cuatro cuatro y así es como queda el primer motivo ahora esto mismo que hice aquí con el abanico los cuatro las tres cadenas y cuatro macizos para formar este abanico y todo lo demás vamos a hacer a seguir haciéndolo las veces que sean necesarias hasta terminar la orilla aquí voy a dejar cargo mi gancho dejo un espacio dos espacios y en el tercer espacio es donde voy a hacer el abanico de cuatro macizos primero ya llevo el primero segundo tercer motivo tercer macizo cuatro macizos tres cadenas tres cadenas dos tres cadenas y vuelvo a hacer los cuatro macizos uno dos tres y cuatro macizos ahí está el abanico que es este de aquí hago las tres cadenas y cuatro macizos tres cadenas una dos tres que voy a fijar con medio punto en el macizo en el macizo que sigue que sería este este pertenece a este espacio hace o sea me voy hasta acá ahí giro mi labor y subo con tres cadenas que estas tres cadenas sustituyen al primer macizo de cuatro aquí hago los tres tres macizos que me faltan uno dos y tres y el de las cadenas cuatro cargo mi gancho y me voy aquí en medio del abanico y hago los cinco macizos uno dos tres cuatro y cinco cinco macizos cuatro cadenas una dos tres cuatro cadenas y me voy a pasar con dos manitas y otra vez cinco macizos en este mismo espacio uno dos tres cuatro y cinco giro la labor toca del lado derecho y me recorro con puntos deslizados hasta este macizo que sería el quinto aquí clavo y subo con las tres cadenas una dos tres cadenas y aquí hago tres macizos 1 2 y en las cadenitas con las que inicié son cuatro hago otra vez tres cadenas 1 2 3 cadenas que voy a fijar en el espacio en este espacio con punto deslizado vuelvo a subir con tres cadenas 1 2 3 y otra vez tres macizos en este espacio y el de las cadenitas serían 4 2 y 3 y el de las cadenas ya son los cuatro otra vez hago tres cadenas que vuelva a unir o a fijar aquí en la en el espacio con un punto deslizado subo con tres cadenas y aquí ya hago los cuatro macizos y aquí el último ya no hago cadenas ni fijo aquí simplemente cargo mi va mi gancho y me voy a los últimos cuatro macizos que son estos y hago esos cuatro macizos 1 2 2 2 3 y el de las cadenas serían los cuatro aquí el último están las cadenas ahí son los cuatro ya está el segundo motivo terminado aquí en el centro del abanico queda uno, dos, tres motivos de los macizos y a otra vez iniciar el nuevo motivo cargo mi gancho dejo un espacio dos espacios y en el tercero hago el abanico tal como lo hice en el primero y en el segundo motivo y así termino la vuelta con este último motivo terminé la vuelta terminé la orilla aquí la voy a unir aquí están los cuatro macizos en la orilla y de los primeros cuatro aquí en estos de este primer motivo de inicio en la una, dos, tres en la tercer cadenita de abajo hacia arriba clavo y cierro con un punto deslizado ahí está unida la vuelta hago una cadenita esta cadenita es el nudo y voy a cortar la hebra jalo ahora escondo la hebra y te muestro como quedó terminada la orilla y una vez que escondí las hebras así es como quedó la orilla del vestido justo para ti justo para ti mamá tú la puedes hacer en el color de tu preferencia espero que haya sido de tu agrado y si es así le das al dedín aparte de que te invito a que si aún no te has suscrito a este tu canal lo hagas y actives la campana de las notificaciones así en cuanto hay un video cuando hay un video nuevo te llega la notificación gracias por tu atención Marta Hernández te manda muchos besitos un cariñoso abrazo y primeramente Dios nos vemos en otra ocasión y si te gusta le das al dedín